El homenaje que le hacen a Sara Montiel en el Teatro Soho en Málaga, donde hace solo unos minutos hemos grabado esto, es Nuria Fergó, vean. El homenaje a la gran Sara Montiel, uno de los grandes iconos del cine español. Imágenes del ensayo general. Y a esta hora Nuria se está preparando, dándose ya los últimos retoques de maquillaje. Estamos en Camerinos para hablar con ella, aunque sea solo unos minutos. Vamos a interrumpirla. Queridos compañeros, buenas tardes. Pues sí, en unos momentos además cruciales, porque falta nada para que Nuria salga al escenario y encarne prácticamente a esa grande, a esa diosa, que era Sara Montiel, de manos de otra diosa como es ella de los escenarios, también hay que decirlo, Nuria. Hombre, por favor, qué orgullo poder escenar, poder debutar de nuevo en el teatro, además aquí en El Soho, en Málaga, y con este papelazo. Pues sí, estoy feliz, de verdad, estoy disfrutando mucho este viaje, esta experiencia, y ahora lo que quiero esta noche, y mañana, y pasado, y el otro, es disfrutar. Hasta el domingo además, con canciones de Sara. Te has estudiado prácticamente la vida entera de esta artista, con la que incluso tienes cosas en común, me has dicho. Sí, hay cositas en común, de ser una persona que tiene las ideas muy claras, cómo conseguirlo, lo consiguió, me están pasando las mismas cosas, el hecho de ir a todositos con su madre, y el apoyo fundamental que fue su madre para ella en esos tiempos, para mí ha sido la mía en este tiempo, en el mío. La madre del artista. Pero ha estado ahí, si no hubiese sido por ella, no estaría aquí, y ha dicho que no a muchas cosas, que yo también, o sea que cuando he leído el guión he dicho, uh, me suenan muchas cositas aquí. Y cantar, que también lo vas a hacer, porque interpretas, y cantas lógicamente esas canciones de toda la vida, que hemos escuchado de Sara. Súper bonitas, súper bonitas. Para ti, ¿cuál es la más especial de todas las que cantas? Es que me gustan todas, a ese hombre me encanta, es que están todas fumando, espero, calumnia también, que yo nunca la había escuchado. ¿Cuál es esa? Susurra un poquito así. Tus amigos te contaron que soy mala, que soy falsa, y sin vida me dejaron, pues sin ti no sé vivir, pero ni las malas lenguas. Y ahí lo dejo. Qué bonito, qué bonito. Oye, lo que vamos a disfrutar hasta el domingo aquí en el Teatro del Sojo, oye, momentos tan especiales, vente para acá, que hasta te llegan flores y bombones de parte de... No, del presidente, nuestro presidente de aquí del Sojo, Antonio Banderas. Antonio mandándole flores y bombones y buenos deseos, ¿eh? Porque, Nuria, para ti este momento también es muy especial, 20 años de carrera, todo el mundo te asocia a cantar, a tus discos, a tus canciones, pero a ti realmente también el mundo del espectáculo, de la interpretación, también te ha llamado siempre. Siempre me ha llamado y he hecho todo lo que me han propuesto y he podido hacerlo y ya está. Hace poquito hice un cambio con Santiago Segura en su película, de Padre no más que uno o dos. He hecho cortos, he hecho... Estuve una mano en tiempos revueltos... Es que la interpretación está dentro. Me lo han dicho, ¿tú separarías interpretación y canción? Y digo, no, porque cuando canto interpreto, me gusta meterme dentro. Te transformas cuando te pones la peluca, porque la estamos viendo ahí, ¿eh? Modesto, mira la peluca, que la estás viendo, la peluca de Sara, ¿no? Sí. Esa va a estar presente contigo, todo el espectáculo. Claro, claro, me vais a ver caracterizada. Caracterizada. ¿Y qué se cuenta en esta última noche con Sara? Pues mira, se basa en una noche en el estudio, un estudio de grabación. Sara Montiel tiene unos proyectos muy interesantes en Italia, pero tiene un contrato con su manager. Entonces, decide esa misma noche terminar ese disco para terminar el contrato y poder irse. Y claro, hay una trama entre el manager, entre el asistente, historias que sí, que no, hay amor, hay no hay amor, hay peleas, hay risas, es que hay de todo, hay de todo. Está muy bien montado. Oye, pues nada, te vamos a dejar aquí, porque le falta muy poquito. A las 8 de la tarde empieza esa función, Modesto. Le agradecemos que nos haya dejado entrar aquí y mucha mierda. Muchas gracias, muchas gracias. Mucha mierda, Nuria, disfruta. Y que vengáis a vernos. Vendremos hasta el domingo. Un beso, un beso. Un teatro del soco. Nuria, grande, grande, guapísima.